Revista Salsa Ayer ya llegaron los rumanos Que te lo digo con caché Revista Salsa Oye como dicen Salsa ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy del Loco! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Prepárate que no te voy a llevar! ¡Es una descarga bien mujer! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias!